sección ii de un enemigo del pueblo de henrik ibsen traducido por carlos costa y josé maría jordá esta grabación de librivox está en el dominio público acto segundo la misma decoración la puerta del comedor cerrada hora la mañana escena primera el doctor stockman y catalina catalina llega del comedor con una carta en la mano y se dirige hacia la primera puerta de la derecha que entre abre tomás estás ahí acabo de llegar entra qué quieres una carta de tu hermano abre el sobre y lee la carta qué dice stockman guardándose la carta nada escribe que vendrá para hablarme al mediodía le aguardarás sí he acabado ya las visitas de la mañana tengo curiosidad por saber cómo tomará la cosa verás como no le gustará que haya sido yo y no él quien ha descubierto que las aguas son perjudiciales eso crees sí aunque me parece que en el fondo estará satisfecho pedro tiene un miedo de mil diablos de que haya alguien que trabaje para la prosperidad del pueblo sin contar con él en tal caso vendrá para poderse atribuir a medias el honor de tu descubrimiento no crees que habrá quien diga que él te ha indicado el método que debía seguir mejor que mejor no me importa escena 2 martín cool y los mismos cool entre abre la puerta de la antesala y desde ella pregunta intencionadamente es verdad lo que me han dicho hola martín hola vos por aquí pero entra qué haces ahí parado entro pero a condición de que sea verdad lo que he preguntado ¿qué queréis saber? si la historia de esas aguas infectadas es cierta o no ciertísima pero ¿quién os lo ha dicho? cool entrando petra que ha estado en casa antes de ir a la escuela ah vamos me lo ha contado todo y he creído que quería bromear conmigo aunque en más costumbra pues ¿cómo lo habéis creído? es que casi no lo creía ya sabéis que yo no me fío de nadie de modo que es cierto del todo pero sentaos le obliga a sentarse en el sofá ¿no os parece que es una verdadera suerte para el pueblo? ¿una suerte? ¡caramba! sí hombre que se haya descubierto en tiempo oportuno sí y tan oportuno nunca hubiese creído que hicieses tal jugarreta a vuestro hermano ¿una jugarreta? al contrario cool guiñando el ojo al doctor ¿no dice usted que se han introducido gran cantidad de animales en los conductos de las aguas? sí infusorios petra me ha dicho que había millones de bichos de diferentes especies quizá miles de millones ¿y no pueden verse? no, no es posible distinguirlos es así que es buena he de confesar que no lo entiendo ¿cómo? ¿que no lo entendéis? ¡no! y nadie será capaz de hacer creer semejante cosa al prefecto sí, hombre, sí ya lo veréis ¿tan loco le cree usted? si a eso llamáis locura creo que no habrá un hombre de juicio en toda la población que la mayor parte de los del pueblo están locos ya lo sabía yo tanto peor para ellos y los más locos los del consejo municipal ya me pagarán las picardías que me han hecho escena 3 los mismos y Hofstad que entra por la antesala muy buenos días ¿hay permiso? adelante amigo Hofstad sin cumplidos ¿también está el señor en el secreto? ¿en qué secreto? sí, es de los nuestros ya lo suponía de modo que todas esas noticias aparecerán en el diario ya sabéis lo que hacéis va, me voy no os vayáis todavía, esperad un rato no, no tengo prisa adiós sale acompañado de la señora Stockman escena 4 el doctor Stockman y Hofstad ¿creerá usted que se no cree una palabra de lo de las aguas? ah, ¿hablaba de eso? sí y usted quizás viene por lo mismo precisamente ¿puede usted distraer un rato conmigo? con mil amores el rato que usted quiera ¿ha recibido usted algo del prefecto? dentro de poco estará aquí ¿sabe usted que desde ayer le estoy dando vueltas al asunto y... ¿y qué? ¿a usted no le parece que puede traernos graves consecuencias? ¿cómo? sentémonos se sienta Hofstad en el sofá y el doctor en una silla ahora explíqueme usted usted me dijo ayer que la causa de la infección de las aguas era debida a la impureza del suelo justo impureza producida sin duda por las charcas de agua corrompida que hay en el valle de los molinos dispense usted doctor pero yo creo que la podredumbre procede de otras charcas ¿de otras charcas? sí de la charca en la que se pudre nuestra miserable vida comunal ¿qué dice usted? todos los asuntos de la población los monopolizan una porción de funcionarios oficiales es que no todos son funcionarios no pero los que no lo son por lo menos son sus amigos o allegados todos gente rica y de la más renombrada y antigua de la población los que nos dirigen y nos gobiernan es verdad pero hay que confesar que son gente de experiencia y de verdadera capacidad ¿han demostrado acaso su capacidad y su experiencia al establecer cómo está actualmente la conducción de las aguas? cierto es que en eso hicieron una solemne tontería pero ya procuraremos remediarla ¿y cree usted que será posible? procuraremos que lo sea de un modo u otro la cosa marchará al fin divinamente máxime si la prensa empuja no creo que sea necesario pues tengo la seguridad de que mi hermano es que he pensado ocuparme de este asunto ¿en su periódico? sí desde que me encargué de la dirección del diario del pueblo he trabajado siempre para llegar a suprimir ese partido de viejos rutinarios que acaparan el poder lo sé y recuerdo que su primera campaña le dio por resultado la casi ruina del periódico sí y entonces tuve que cambiar de rumbo pues corría el riesgo de que el establecimiento de baños no se fundara si me ponían la proa esos señores ahora es ya distinto podemos pasarnos muy bien sin ellos es verdad pero les debemos por lo menos gran reconocimiento y lo podemos demostrar muy cortesmente pero un periódico de mis opiniones no puede dejar escapar una ocasión como esta tan a propósito para destruir esta leyenda ridícula de la infalibilidad de los gobernantes que ya es hora que desaparezca como todas las supersticiones apruebo con el alma sus opiniones solo siento que me veré obligado a atacar a su hermano el prefecto pero creo que usted opinará como yo que la verdad ha de estar por encima de todo por decontado pero de todos modos no creo no me juzgue usted mal ya sabe usted que ni soy más egoísta ni más ambicioso que la mayor parte de los demás hombres conformes como usted sabe soy hijo de una familia pobre y creo por lo tanto tener motivos para saber las necesidades de las clases desheredadas de la sociedad mi mayor satisfacción es contribuir con mi modesto concurso al mejoramiento de la administración pública me parece muy justo yo creo que un periodista incurre en gran responsabilidad si por negligencia no aprovecha una ocasión favorable para emancipar a los oprimidos me consta que los señorones y los ricos dirán que las damos de apóstoles y libertadores haya ellos yo tengo muy tranquila mi conciencia muy bien dicho muy bien llaman a la puerta adelante escena 5 los mismos y el impresor aslaxen aparece por la antesala viste modestamente ¿venís a buscarme? no tengo que hablar al doctor y me he tomado la libertad de venir no faltaba más ¿en qué puedo serviros? es verdad lo que acaba de decirme Billing que tiene usted la intención de procurarnos mejor agua sí en ese caso ya sabía usted que les apoyaré con todas mis fuerzas ¿ve usted lo que le dije? yo se lo agradezco infinito a pesar de su valer quizá tenga usted necesidad de nosotros los más humildes ciudadanos nosotros formamos aquí en el pueblo una mayoría compacta y unida cuando se trata de la prosperidad de la población y créalo usted doctor siempre es bueno tener de su parte esta mayoría es verdad pero no creo que en este asunto sean necesarias esas precauciones la cosa me parece tan sencilla y natural sea pero siempre puede serle útil yo conozco a fondo las autoridades y sé que los conspicuos no aceptarán de buen grado una proposición cuya iniciativa no parta de ellos y tanto es así que creo no estaría de más algunas demostraciones tiene usted razón ¿demostraciones? ¿y cómo entiende usted que deberían hacerse? naturalmente que con mucha moderación ya sabe usted que yo soy muy moderado pues creo que la moderación es la primera virtud de un ciudadano en efecto sé que goza usted de esa reputación y creo que la tengo merecida el asunto de las aguas es muy importante para todos nosotros el balneario puede ser con el tiempo una mina de oro para el pueblo y principalmente para los propietarios de inmuebles por eso quisiera sostener el establecimiento con todas mis fuerzas y como soy el presidente de la sociedad de propietarios ¿ah? y al mismo tiempo como soy representante de la sociedad de moderación porque ya sabrá usted sin duda lo que yo trabajo en pro de la moderación sí ya sé comprenderá usted enseguida que tengo negocios con mucha gente y poseyendo la reputación de ciudadano leal y tranquilo tengo cierta influencia y alguna autoridad entre mis convecinos aunque me esté mal el decirlo lo sé perfectamente querido Aslaxen ya ve usted pues que me sería muy fácil recoger algunas firmas ¿firmas? sí recoger unas cuantas firmas para darle las gracias por haber esclarecido este importante asunto no hay que decir que la forma del documento será moderadísima a fin de que nada pueda disgustar a las autoridades y a las personas influyentes y ya verá usted como a pesar de esa precaución ello nos valdrá algunas enemistades sobre todo si hay algo que les escueza no nada de eso nada de injuriar a las autoridades nada de oposición contra esas gentes que podrían perjudicarnos he hecho muchas veces la oposición durante mi vida y nunca me ha resultado nada bueno sencillamente declaraciones razonables y francas de los ciudadanos que no pueden ser prohibidas ni ofenden a nadie y no sé cómo expresaros que dirás laxen lo que me satisface encontrar estas simpatías entre mis paisanos nada más justo señor doctor y ahora me permitirá usted que vaya a visitar algunos propietarios a fin de prepararlos es usted muy amable aunque de todos modos repito que no creo necesarios todos esos preparativos me parece que el asunto de que tratamos ha de marchar por sí solo no lo crea usted señor doctor las autoridades trabajan a paso de tortuga y no vaya eso como reproche esté usted tranquilo que ya las fustigaremos mañana desde el periódico en todo caso háganlo ustedes con moderación pues de lo contrario no lograrán ponerlas en movimiento crea usted mi consejo que es hijo de mi experiencia y ahora queden ustedes con dios y ya saben que a todos nosotros humildes ciudadanos nos tienen a un lado firmes e inquebrantables como una muralla y usted señor doctor puede contar con una mayoría compacta un millón de gracias querido Slaksen le da la mano hasta la vista viene usted conmigo a la imprenta señor Hofstad iré luego tengo todavía algo que hacer bueno pues servidor de ustedes saluda y sale el doctor le acompaña hasta la antesala escena 6 el doctor y Hofstad Hofstad al entrar otra vez el doctor y bien ¿qué me dice usted de todo esto? ¿no le parece a usted que es esta la mejor ocasión para sacudir todo ese abandono y esas apatías? lo dice usted por Slaksen justamente el impresor es de los que nunca se deciden a pesar de ser un buen hombre y entre nosotros la mayor parte se le parecen vegetan pasando de un partido a otro y a fuerza de querer contemporizar con todos no llegan nunca a decidirse por nada concreto me parece no obstante que Slaksen está muy bien dispuesto una cosa pongo en duda la de que se porte como hombre decidido y seguro de sí mismo en cuanto a eso soy de su opinión también quiero buscar la ocasión de estimular a las gentes bien dispuestas es necesario amenguar en nuestro pueblo el culto a la autoridad el absurdo proyecto de la construcción de los conductos de las aguas debe ser expuesto de manera que parezca malo a todos los ciudadanos bueno si usted cree que eso es de interés público pero no antes de que yo hable a mi hermano de todos modos voy a terminar mi artículo y si el prefecto quiere atacar el asunto ¿cómo puede usted suponer semejante cosa? ¿quién sabe? en tal caso entonces yo le prometo a usted óigame bien entonces le prometo publicar mi análisis de cabo a rabo ¿usted me autoriza? ¿está dicho? ahí va guárdelo no perjudicará a nadie que usted lo examine luego me lo devolverá conformes cuente usted con él y ahora adiós querido doctor hasta la vista Hofstad ya verá usted como eso anda solo hmm veremos saluda y sale por la antesala escena 7 doctor Catalina y Petra Stockman abriendo la puerta del comedor Catalina ah ya ha vuelto Petra sí acabo de llegar de la escuela ¿aún no ha venido? Pedro no no ha venido todavía ahora acabo de hablar largamente con Hofstad y está entusiasmadísimo con mi campaña me ha asegurado que tendrá grandísima resonancia mucho mayor de lo que yo podía figurarme ah también ha puesto a mi disposición su periódico por si necesito de él ¿crees tú que será necesario? claro pero siempre satisface y es una seguridad saber que cuento con el apoyo de la prensa liberal independiente y hay más todavía aunque parezca raro acabo de recibir la visita del presidente de la sociedad de propietarios ¿a qué ha venido? a ofrecerme también su apoyo todos han prometido sostenerme en caso de apuro ¿y sabes Catalina con quién puedo contar? ¿con quién? pues nada menos que con la mayoría compacta ¿de veras? ¿y eso es bueno? ya lo creo ¡magnífico! frotándose las manos con satisfacción es hermoso tener alrededor como entusiasmas adictos a todos los ciudadanos ¿y no es hermoso también querido papá hacer tantas cosas útiles y buenas? sobre todo para ese rinconcito de mundo donde hemos nacido ¿verdad? llaman a la puerta ¿han llamado? debe ser Pedro adelante escena 8 los mismos y el prefecto Pedro entrando por la antesala buenos días bienvenido Pedro ¿cómo va querido cuñado? así así ayer después de la hora del despacho recibí tu memoria sobre el balneario ¿y la has leído? sí ¿y qué te ha parecido? Pedro guiñando el ojo mmmm ven Petra salen las dos por la puerta de la izquierda ¿era necesario hacer todas esas experiencias y análisis sin darme cuenta? creo que sí mientras yo no tuviera la certeza absoluta ¿y ahora crees tenerla? aún no estás convencido ¿y opinas que debes comunicar oficialmente a la dirección del balneario el resultado de tus experiencias? naturalmente es necesario tratar de ello y lo más pronto posible lo que me extraña son las expresiones que empleas en la memoria dices entre otras cosas que el agua que ofrecemos a los bañistas es un envenenamiento permanente y es la verdad ¿qué términos quieres pues que use? sabemos ahora positivamente que están envenenadas las aguas que recetamos para beber y para bañarse pues no hay que decírselo claramente a los pobres enfermos que se refugian aquí depositando en nosotros toda su confianza pagando horriblemente caro por la salud que piensan encontrar de modo que resulta de tus deducciones que estamos obligados a construir una alcantarilla colectora de las inmundicias del valle de los molinos y además reconstruir los conductos de aguas ¿hay acaso otro medio? esta mañana inventando un futil pretexto he visitado al ingeniero de la población y burla burlando le he hablado de los trabajos y proyectos imaginarios que quizás un día pudiésemos tomar en consideración ¿cómo quizás? naturalmente se ha reído de mis extravagancias y dime ¿te has tomado el trabajo de calcular cuánto costaría tu proyectada reforma? pues sabe que según mis informes costaría muchos centenares de miles de francos tanto y lo que es peor que durarían los trabajos por lo menos dos años ¿dos años? ¿dos interminables años? por lo menos ¿y mientras? ¿qué hacemos del establecimiento? es necesario cerrarlo ¿crees acaso que vendrá alguien cuando la gente se entere de que nuestras aguas son mal sanas? no porque entre tanto continuarán nocivas y en el momento y en el momento en el que el establecimiento empieza a prosperar ya sabes tú que los pueblos vecinos tienen empeño en ser estaciones balnearias ¿no crees que harán imposibles para atraer a los forasteros? a mí no me cabe duda alguna estamos metidos en un atolladero nos veremos obligados a abandonar una empresa que nos ha costado grandes sacrificios y sólo habrás logrado arruinar a tu pueblo natal ¿yo? ¿arruinar al pueblo? ya sabes tú mejor que yo que el porvenir del pueblo y su desarrollo depende de los baños ¿qué hay pues que hacer? yo no estoy convencido que las aguas sean tan nocivas como tú dices yo creo que lo he atenuado y no te quepa duda de que el mal empeorará cuando vengan los calores creo que exageras mucho un médico hábil ha de saber tomar precauciones y prevenirse contra las influencias nocivas y combatirlas si se manifiestan todo lo que tú quieras pero ¿qué nos resta ahora que hacer? los conductos de aguas que alimenten al establecimiento están construidos ya son un hecho consumado y que en consecuencia debe como tal ser considerado pero la dirección de los baños no rehusará probablemente el examinar tu memoria y ver si es posible mejorar la situación mediante algún pequeño sacrificio ¿y puedes imaginar que yo me vendré con semejante canallada? ¿una? sí, una canallada un engaño una mentira un crimen contra el público y contra toda la sociedad yo te he dicho que no creo que no estoy convencido de que el peligro que supones sea como dices no, Pedro tú estás convencido es imposible otra cosa mi memoria es clara y no deja lugar a dudas estoy seguro de lo que te he dicho tú estás tan convencido como yo pero no quieres demostrarlo tú fuiste tú fuiste el primero que te empeñaste en hacer construir los conductos del agua del modo que están actualmente y esa deplorable equivocación tuya no quieres reconocerla ahora por ese solo amor propio malentendido defiendes esa verdadera aberración lo veo clarísimamente y aunque así fuera si yo velo por mi reputación con cierto celo es en interés del pueblo sin autoridad moral yo no podría dirigir la cosa pública del modo que considero útil para el bienestar de todos y por otras razones podría además aducirte considero de la mayor importancia para la sociedad que la memoria no sea presentada a la dirección del balneario más tarde ya me cuidaré yo de que se discute esta cuestión y entonces en secreto obraremos como mejor nos parezca pero conviene que este fatal asunto sea ignorado por el público eso es imposible, Pedro es necesario pero de toda necesidad son demasiados los que ya conocen el asunto ¿quiénes son? supongo que no lo habrás dicho a los antipáticos señores del diario y del pueblo que... justamente son ellos la prensa liberal e independiente cuidará de obligarnos a cumplir con nuestro deber creo, Tomás que has cometido una imprudencia ¿has reflexionado lo que puede resultar de todo esto para ti y para todos vosotros? ¿cómo para mí? sí, para ti y para todos vosotros bien, ¿y qué quieres decir? yo creo, Tomás y he sido siempre para ti un hermano un servidor y devoto tuyo ciertamente y te lo agradezco con toda el alma no te pido tanto a ello estaba obligado hasta por egoísmo había siempre acariciado la esperanza de que lograría corregirte hasta cierto punto si podía mejorar tu situación pecuniaria ¿sólo por interés tuyo propio? no he dicho sólo he dicho algo porque me causa pena como funcionario público ver a mis más próximos parientes comprometerse a cada instante ¿qué? ¿te parece que yo me comprometo? desgraciadamente no me cabe duda de ello tú tienes un temperamento demasiado agitado belicoso y revolucionario por otra parte tienes la manía de decir en público y en los periódicos todo lo que piensas lo posible y lo imposible en cuanto se te ocurre una idea tienes inmediatamente necesidad de hacer para el diario un artículo o un folleto y no es acaso el deber de un ciudadano tener al público al corriente de las ideas nuevas el público no necesita de ideas nuevas es mejor que se contente con las sanas ideas viejas que ya conoce ¿y tú dices todo eso con sinceridad? sí yo debo hablar contigo con toda franqueza hasta aquí había procurado evitarlo conociendo tu extremada sensibilidad pero ahora tienes que saber toda la verdad Tomás no dudes de que te cause extremados prejuicios tu impetuosidad te ríes de las autoridades del gobierno lo criticas todo y pretendes que no te entienden y hasta que te persiguen créeme a mí debes moderarte máxime gozando de una posición encumbrada como la tuya es decir que yo gozo de una posición encumbrada sí Tomás tienes un carácter con el cual es difícil entenderse yo mismo lo tengo experimentado de sobra no tienes en cuenta ninguno de los miramientos que la vida nos impone parece que has olvidado completamente que sólo a mí me debes el cargo que desempeñas de médico en el establecimiento no lo reconozco creo que mi nombramiento se debió a mí solo yo fui el primero que comprendí que este pueblo podía ser una floreciente estación de baños y entonces recordarás que era el único que tenía aquella opinión y que luché solo por ella a largo tiempo es verdad solamente que la hora no había sonado aún y naturalmente tú no podías juzgar de nuestra situación desde donde te hallabas desde aquel ignorado rincón pero cuando llegó el momento favorable yo con unos pocos tomé el negocio por mi cuenta sí y entonces reconocisteis todos que mi proyecto era soberbio la sola cosa que a mi entender reconocieron también todos fue tu humor quisquilloso tú quieres atacar a tus superiores como de costumbre no puedes tolerar autoridades por encima de ti desprecias a todos los que disfrutan una posición oficial los miras como enemigos personales y además te armas contra ellos si les atacas ahora al llamarte la atención acerca de los intereses generales de la villa y por lo tanto de los nuestros yo te prevengo que voy a exigirte una rectificación y te advierto que seré inexorable ¿qué quieres decir con eso de rectificación? que ya ha sido bastante indiscreto para hablar de este asunto a las personas que nada tienen que ver con él olvidando que debías considerarlo como un secreto de la dirección y será ya imposible detener el rumor público toda suerte de habladuría surgirán por todas partes y los descontentos las recogerán y las ampliarán será pues necesario que rectifiques lo que anteriormente has asegurado que contradigas públicamente esos rumores que nos amenazan pero ¿cómo? no te entiendo hay que dejar creer que después de nuevas experiencias has adquirido la convicción de que este asunto está muy lejos de ser lo grave que antes habías imaginado de modo que quieres entendiéndose que debes declarar públicamente que tienes absoluta confianza en la dirección de los baños y persuadiendo a todos de que tú hablarás en conciencia tomando todas las medidas necesarias para evitar cualquier nuevo peligro muy bien pero debes entender que jamás acatere vuestras recomendaciones y las bajezas que me aconsejáis y aquí mi convicción absoluta en calidad de funcionario del establecimiento no tienes el derecho de tener convicciones personales ¿que no tengo derecho? vuelvo a repetirte que en calidad de funcionario subalterno del establecimiento de baños no puedes tener opinión contraria a tus superiores como particular ya es otra cosa es decir que mi calidad de médico y de hombre de ciencia no me da ningún derecho el asunto de que tratamos no tiene interés científico exclusivamente es un asunto complejo técnico industrial y comercial será lo que tú quieras pero yo tengo la libertad de opinar sobre todo lo del mundo haz lo que quieras menos en la cuestión de los baños porque me opondré a ello ¿te opondrás? ¿y con qué derecho? con el que me da el ser tu superior el primero de tus superiores y al oponerme yo tú debes obedecer Pedro si no fueras mi hermano ya escena nueve Stockman Pedro Catalina y Petra Petra abriendo la puerta bruscamente papá tú no debes aceptar eso Petra Petra ah no se escuchaban se oye todo a través de los tabiques y sin querer nos hemos enterado no yo escuchaba bueno en el fondo me alegro acabas de pronunciar las palabras oponer y obedecer tú me has obligado a hablar en ese tono y tú me has dicho que debía hacer una declaración desautorizándome a mí mismo es necesario que publiques la declaración que te acabo de pedir y si no quisiera obedecer haremos nosotros mismos la declaración para tranquilizar al público muy bien entonces escribiré contra vosotros sosteniendo mi opinión porque es la verdadera y demostrando que no tenéis razón y en ese caso ¿qué haréis vosotros? pues exigirte la dimisión ¿tu dimisión, papá? ¿la dimisión? sí tu dimisión de médico del establecimiento de baños me veré obligado a ello ¿y te atreverás a hacerlo? tú eres quien me obligará tío no es correcto hablar así con un hombre tan bueno como papá Petra ¿quieres callarte? se permite hacerme la oposición y es natural mi proceder a Catalina tú que eres la más razonable en esta casa debes emplear tu influencia para hacer comprender a tu marido las consecuencias desastrosas que su conducta ocasionará a su familia mi familia solo hace mi voluntad mi proceder lo justifica el interés que tengo por tu familia como lo tengo por el pueblo no el que quiere el bien del pueblo soy yo yo que quiero evitar las faltas que tarde o temprano se verán claramente creo que eso es amor al pueblo donde he nacido que tú lo amas tú que por una bravata quieres suprimir su principal mina de riqueza esta mina está emponzoñada pero tú estás loco no ves que vivimos en la inmundicia y en la putrefacción gracias a un odioso engaño que nuestra joven sociedad ha lanzado a los vientos para nutrirse con la riqueza de otros ilusiones imaginación no quieres acrecentar más tu mal proceder con nuevos despropósitos el hombre que como tú lanza tan inusitadas ofensas contra su villa natal es un enemigo de la sociedad ¿y tú osas decir eso? Tomás Petra cogiendo al doctor por el brazo cálmate papá acabemos de una vez ya he dicho cuánto debía reflexiona ahora lo que te debes a ti mismo y lo que debes a los tuyos adiós sale escena 10 los mismos menos Pedro luego Luis y Martín Stockman paseando de una parte a otra tratarme así y en mi casa en mi propia casa ¿has visto Catalina? y es mi hermano es vergonzoso parece imposible mi tío mi falta consiste en no haberme sacudido hace tiempo esa especie de autoridad que se atribuye o sea llamarme un enemigo de la sociedad a mí tengo que vengarme Tomás piensa que Pedro tiene la fuerza tiene el poder pero yo tengo la razón sí la razón de que te servirá sin el poder pero mamá ¿qué es lo que dices? ¿cómo? en una sociedad libre ¿crees que no tiene fuerza la razón? ¿acaso no cuento con la prensa independiente y no opina como yo la mayoría? creo que eso es tener también el poder pero es una locura obrar como piensas hacer ¿y por qué? es rebelarte contra tu hermano ¿qué diablos quieres que haga? ¿que no sostenga lo que es verdadero y justo? ¡claro! es que esto no te servirá de nada sin contar con los demás nada puedes por ti solo oh Catalina atiende lo que digo y verás cómo sabré dirigir a buen fin mi campaña a tan buen fin que lo único que resultará será tu despedida he aquí todo lo que habrás obtenido pero habré cumplido por lo menos con mi deber ante la sociedad ¿y ante la familia Tomás? ¿lo habrás cumplido ante nosotros? ¿te parece que habrás cumplido con tu deber obrando contra nosotros? pero mamá él no debe pensar solamente y siempre nosotros Tomás piensa en los niños piensa en ti y en todos nosotros creo que te vuelves loca Catalina si yo consintiera miserablemente a inclinarme de parte de mi hermano y toda su maldita comparsa ¿podría pasar entre vosotros una sola hora dichosa? yo no sé pero ¿cuán pocas horas felices pasaremos si continúas en tus opiniones? nos encontraremos sin un vendrugo tantas penas como ya habíamos pasado reflexiona Tomás las consecuencias de tu proceder y estas gentes estos esclavos de su avaricia ¿pueden torturar así a un hombre honrado? ¿a una familia? es horroroso te han tratado muy injustamente pero ¿tenemos que sufrirlo todos los que somos desgraciados? acuérdate de tus hijos Tomás ¿qué será de ellos? oh no no tú tendrás corazón para Luis y Martín entra con los libros debajo del brazo los niños decidió después de una pequeña pausa aunque el mundo se hundiera no me doblegaré se dirige a su despacho Tomás ¿qué vas a hacer? voy a conservar entero el derecho de poder mirar la cara a cara a mis hijos cuando sean hombres sale Dios nos ayude los niños preguntan en voz baja y admirados a su hermana qué es lo que pasa Petra les hace seña de que se callen fin de la sección 2 ¿qué es lo que pasa? a su hermana